Así es, estamos ya haciendo la entrega de 250 instrumentos que adquirió el Ayuntamiento de Veracruz para este gran programa que es Orquestando Cumbia. Y bueno, un programa que además está siendo liderado por don Roberto Bueno Campos, que además de ser un gran músico exalcalde de Veracruz y que para nosotros es un honor que esté llevando a cabo este programa. Habla acerca de que, bueno, culminando van a tener 50 orquestas. Así es, vamos a tener 50 orquestas de cumbia y bueno, pues sabemos que los jóvenes están muy emocionados, muy motivados y lo que queremos es eso, fomentar en los jóvenes la motivación, las ganas de hacer algo y creo que además de impulsarlos con la cultura, bueno, también estamos echando nosotros todas las ganas para que también el deporte sea un factor importante para la vida de los jóvenes y los niños aquí en Veracruz. ¿Y en diciembre tendrían tu primer concerto, no? En diciembre anunció ahorita Roberto que van a tener su primer concierto. Ya los niños, de hecho, sin tener instrumentos, ya estuvieron tomando sus clases de música. También un agradecimiento enorme a las escuelas y a las directoras y directores que participaron en este programa y que también están comprometidos. Y a los maestros de Orquestando Cumbia, que son 40 maestros que están llevando a cabo estas clases. Y bueno, que pues además de que es una habilidad que les estamos enseñando a los jóvenes, también es una forma de alejarlos de los vicios. ¿Cuántas orquestas estarían funcionando en el municipio? Bueno, pues alrededor más de unas 100 orquestas, es lo que esperamos nosotros. Queremos que cada vez se vayan sumando más niños. Ahorita hicimos este comienzo con estos 250 instrumentos y 500 niños de diferentes escuelas primarias, pero queremos llegar a más. Obviamente también eso depende también de los maestros y que nos digan cuánto pueden también ellos seguir abarcando. Mira, se va a hacer el Consejo de Educación precisamente, si les puede explicar un poquito de ello. Así es, esta es otra forma también de nosotros mejorar la educación de los niños veracruzanos a través del Consejo de Educación, en el cual vamos a tener una mejor comunicación entre las escuelas, los directores y los sectores privados, así como también las escuelas públicas. Creo que es importante que haya esta relación entre todos y que podamos trabajar en conjunto para que la educación sea un punto importante en nuestra ciudad y como debería de ser en todo el país. ¿Cuál sería varios aspectos en cuanto a seguridad, infraestructura y además? Así es, el martes que viene vamos a estar haciendo un anuncio importante sobre el tema de educación y bueno, pues todo lo que vamos a estar haciendo para este regreso a clases en cuanto a temas de infraestructura escolar como también todo el apoyo que les vamos a estar dando a las familias. ¿La alcaldesa de acuerdo a esta encuesta de Mitofsky la catalogan como una de las mejores alcaldesas de aquí del Estado de Veracruz? Sí, ha sido un esfuerzo enorme, la verdad es que estamos trabajando día con día con mucho amor por Veracruz y lo que queremos es darle a los veracruzanos lo que se merecen, un buen gobierno cercano a la gente y seguir trabajando.